...bueno pues, nuevamente la Junta de Andalucía en su afán de difundir el arte... ...pues este año hemos decidido traer aquí a la ciudad de Linares, a nuestro museo... ...lo que es una exposición de arte contemporáneo de la Escuela José Nogué... ...una escuela José Nogué que tal y como podemos ver... ...la selección de obras que traemos, pues tiene un nivel impresionante... ...unas obras que son dignas y unas obras que a buen seguro harán que se pueda disfrutar... ...del arte contemporáneo en la ciudad de Linares. Para nosotros es muy importante que los artistas jóvenes pues se puedan promocionar... ...y que puedan tener una proyección y que mejor forma de hacerlo... ...que dándole la oportunidad de, pues que en esta sala del museo... ...pues que puedan exponer sus obras y puedan darse a conocer lo que es... ...tanto ellos como las obras que han realizado, que como podéis ver y como ellos nos han estado explicando... ...tienen una infinidad de matices y una variedad en cuanto a las composiciones y los materiales... ...que son espectaculares, sin duda alguna este proyecto y este programa de la Junta de Andalucía... ...que va a estar en toda la provincia, Ciudad de Jaén, Núbeda, Linares... ...incluso la llevamos al Museo de Cazorla, pues es la mejor forma de poder difundir el arte contemporáneo... ...y facilitar que los ciudadanos puedan visitar los museos y acercarse a este tipo de arte... ...que bueno, como podemos ver aquí en esta sala tiene un grandísimo nivel. El Ayuntamiento de Linares en primer lugar lo que queremos es felicitar a la Junta de Andalucía... ...por cómo está promoviendo el arte en nuestra provincia, en toda nuestra comunidad autónoma... ...y en este caso hoy toca aquí en la ciudad de Linares. Y en segundo lugar felicitar a todos y cada uno de los artistas que nos están acompañando hoy aquí... ...y felicitarles por supuesto por su trabajo en el Ayuntamiento de Linares... ...como bien saben van a tener siempre un apoyo para este tipo de iniciativas. Soy estudiante del segundo ciclo de técnicas escultóricas y llevo toda la vida en el arte esplástica... ...y como pintora y esta vez aquí se nos ha dado a mis compañeros y a mí... ...la oportunidad de mostrar una obra, lo que es una obra escultórica de arte contemporáneo... ...en la que es un tipo de expresión que a veces es muy desconocida porque no se le encuentra sentido... ...pero una vez que, como ya hemos explicado anteriormente, todo tiene una raíz, todo tiene un fundamento... ...y un sentimiento y en la creación también tiene un esfuerzo porque es una manera de expresar... ...lo que se tiene en la mente y con tus manos ya vas trabajando en ello... ...y aquí hemos podido hacer una pequeña muestra de lo que sentimos los artistas. ¿Cuáles son las obras que aportan? En este caso he aportado una obra hecha en metal, toda en metal, con algunos ajustes de masa para rectificar... ...y es una obra cinética, una obra de movimiento, es decir, no se queda estable, cobra vida... ...la persona que la quiera o la persona que la tenga, pues la va a poder girar de tal manera que va a cambiar... ...y le va a dar al entorno otra perspectiva, la que a esa persona le apetezca... ...no es algo estable, sino es algo en movimiento, como la vida misma, algo de tránsito. Soy Nicolás Ortiz Beltrán, soy estudiante de segundo curso de técnicas cultóricas... ...y nada, agradecer la oportunidad de exponer nuestra obra en esta sala de Linares... ...y nada, poco más, no sé. Sí, yo expongo aquí dos obras, una que está vinculada a los temas más de actualidad... ...como es la guerra activa en el mundo en este momento... ...y luego tengo otra obra que sin yo ser muy consciente de que iba a acabar aquí en Linares... ...está vinculada a Ciudad porque está inspirada en el artista de su obra reconocido aquí de Linares... ...Migal Ángel Belinchón. Soy María José Tejero y también vengo de la Escuela de Arte, en este caso traigo dos esculturas... ...que, aunque realmente se vean cuatro, es porque lo que invita es a la persona que venga a verlos... ...que se participe de las mismas, que pueda dialogar con ellas, porque vienen a representar... ...partes de las costumbres y de los actos que se dan en los pueblos, que gran parte de ellas se están perdiendo... ...pero que buscan fomentar esas relaciones que se dan de todas las generaciones... ...se pueden encontrar personas, niños pequeños, ancianos, personas de todas las edades... ...en el que hay una transmisión de conocimientos que muchas veces son conocimientos... ...que nunca se van a tramitir, sino de una forma que no sea verbal... ...y entonces hay un elemento como es una libreta, para que la persona pueda sentarse, escribir... ...dejar que pase el tiempo, coger conocimientos de otras personas que lo hayan dejado antes... ...y nada, pues es una invitación a la que la gente que venga no solo venga a observar, sino a sentarse... ...y aprender y compartir. ¿Qué te lleva a inspirarte? Pues trabajar mucho tiempo sobre las costumbres, las tradiciones que se dan en los pueblos... ...y que por desgracia se van perdiendo con el paso de los años... ...y sobre todo el conocimiento y lo que se aprende de la gente que tiene más cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!